Hermanas, muchas gracias. Señor Jefe de Estado General, Jefe de Estado Mayor, gracias por su presencia, Coronel de la Guardia Civil, nuestro hermano Pepe y también Coronel, muchísimas gracias. Queridos compañeros de Junta de Gobierno, hermanos todos de la Hermandad de la Paz, hoy es un día muy importante para la Hermandad. Celebramos otro acontecimiento único y extraordinario. Y es muy importante porque se le va a imponer a nuestra imagen, a la imagen de nuestra devoción a María Santísima de la Paz, la réplica de la medalla de la ciudad, nada más y nada menos que la medalla de Sevilla. Por eso es un día importantísimo, extraordinario, algo que siempre recordaremos en la historia, en los anales de nuestra corporación. El alcalde de Sevilla nos va a entregar la medalla de la ciudad con la responsabilidad que supone para nosotros ese hecho y también con el orgullo que debe suponer el recibirla, ni más ni menos que engloba la representación de todos los sevillanos que reconocen, que reconocemos la devoción a María Santísima de la Paz en los días previos a ser coronada. Todo está preparado, todo está listo. Se ha trabajado mucho y bien. Han trabajado y siguen trabajando muchas personas, muchos hermanos, muchos vecinos, muchos sevillanos, a los cuales desde la hermandad de la Paz solo le podemos dar las gracias. Cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a los representantes municipales o a los hermanos de mi corporación, no puedo más que dar las gracias por todo lo que estamos recibiendo en estos días, no solo con la presencia constante y el apoyo constante de las autoridades, y con el aliento constante de las autoridades, sino también con el apoyo que nos prestan a todos aquello que les solicitamos. Con lo cual, a todos muchísimas gracias de nuevo. Y como digo, señor alcalde, recibimos esta medalla de la ciudad con la responsabilidad que supone aceptarla para nuestra imagen. Que la Virgen de la Paz sea precisamente eso para Sevilla y para todos los sevillanos. Que el próximo sábado, cuando traslademos nuestra imagen bendita a la Catedral de Sevilla, vaya irradiando esa paz que tanto necesitamos. Que cada uno de los sevillanos que miren a la cara de la Santísima Virgen, encuentren la paz interior que tanto necesitamos para, a su vez, poder transmitirla a aquellos que nos rodean. Simplemente para comportarnos como cristianos, para hacer el bien, para hacer el bien a nuestro alrededor. Con eso estaremos siempre muy satisfechos. Ojalá que la Santísima Virgen de la Paz nos ayude a todos a encontrar esa paz que tanto necesitamos nosotros mismos y también el mundo. La medalla de la ciudad será aportada por la Virgen en el día de su coronación y en el regreso triunfal del día 1. El día 1, señor alcalde, también iremos al Ayuntamiento de Sevilla para agradecer este gesto que tiene con nosotros la Corporación Municipal en pleno. Y iremos, como hermandad, a darle las gracias a todos los sevillanos, a los representantes de todos los sevillanos, de todo el apoyo prestado, como digo, insisto, y también para intentar que nuestra imagen, que María Santísima de la Paz, inunde de paz esos días, esas horas, la ciudad de Sevilla. Y podamos desde aquí, en ese día tan importante para nuestra hermandad, transmitir no solo la ilusión que tenemos aquí en el porvenir, sino transmitir desde toda Sevilla y todo el mundo la paz tan necesaria que desprende nuestra imagen. Que la Virgen bendita Blanca del porvenir esté con todos los sevillanos, los ayude, los proteja y los bendiga siempre. Muchísimas gracias. 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 en nombre de todos los miembros de la Corporación Municipal que aquí estamos representados, el Ayuntamiento de Sevilla es un gran placer que en este acto solemne, dentro de lo que significa la celebración para esta hermandad, en este año de la misericordia, de la coronación de esta Virgen de la Paz, celebremos en esta iglesia, su iglesia, la entrega de esta medalla de la ciudad de Sevilla, a la Virgen de la Paz, a la Hermandad de la Paz. Es una forma de reconocer el trabajo de muchos hermanos, hermanas, el trabajo de esta parroquia en este barrio del porvenir, el trabajo en definitiva de muchas personas que no solo por su devoción sino por su compromiso social hacen posible que en este rincón de la ciudad de Sevilla se respire hermandad, se respire religiosidad y en definitiva se viva muy cerca de esta Virgen de la Paz que nos preside en este acto. Para nosotros es una satisfacción venir hoy aquí con lo mejor que tenemos que es el reconocimiento de los sevillanos y sevillanas simbolizado en su medalla, en la medalla de la ciudad, para nosotros sin duda el elemento más emblemático que supone el reconocimiento de la ciudad a alguien y en este caso a la Virgen de la Paz a la que se le va a imponer. Para nosotros es una satisfacción además que así se vea en toda la ciudad de Sevilla muy pronto el día 24 y que el día 1 de octubre os esperemos en el ayuntamiento de vuelta aquí a esta iglesia. Es una forma de reconocer el trabajo diario callado que me costa hacer esta hermandad de mano mayor en especial con aquellos que más lo necesitan y que además este año por la información de que dispongo ha sido especialmente importante especialmente importante además para personas con dificultades en elementos y suministros básicos tan básicos como la alimentación para sus hijos o para su familia y también con la capacidad para dar oportunidad a veces a quien eso es lo que necesita para echar a andar en definitiva para poder ser dueño en definitiva de su vida y poder salir adelante. Por tanto por muchas razones no solo porque esta hermandad y esta parroquia sean un miembro activo de la comunidad sevillana sino porque además sencillamente la ciudad se construye cada día a base de buenos ejemplos y este barrio, esta hermandad lo da. Por todo eso hemos tenido a bien reconocer con esta réplica de la medalla de la ciudad de Sevilla a nuestra virgen, a la virgen de la muerte. Como vecino que fui un tiempo pequeño hace 23 años de este barrio y pude comprobar y disfrutar de lo que se respira aquí cada domingo, pero también ya como miembro de la corporación disfrutando de los domingos de ramos que esta parroquia y su hermandad brinda a la ciudad de Sevilla sin duda es una satisfacción, una satisfacción muy grande creerlo así y un gran honor celebrar esta noche un acto más dentro de esta gran coronación de la vida. Nada más, muchas gracias y felicidades a los músicos que sin duda nos han conseguido como una pieza de requisito. Muchas gracias. 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 Gracias.